Cinco propuestas fundamentales. La primera, los niños tendrán un buen comienzo los 365 días del año con alimentación, apoyo psicosocial y pedagógico. La segunda, los jóvenes tendrán más platica en sus bolsillos. Vamos a garantizar que todo joven que busca una oportunidad de educación y empleo la encuentre, enfocados en industrias creativas y habilidades digitales. La tercera, Fondo Mixto para Combatir el Hambre, creado en conjunto con bancos de alimentos, plazas de mercado, la iglesia y el sector empresarial. Serán 400 mil personas que tendrán una mejor alimentación garantizada. La cuarta, Central Estratégica Contra Atracos, compuesta por fiscales destacados, por equipos de la Policía Judicial y por miembros del CTI. Que los hurtos en nuestra ciudad dejen de ser el paisaje de cada día. Y la quinta, Medellín volverá a florecer, nuestros corredores volverán a ser verdes, los parques y escenarios deportivos serán de nuevo para la gente y lo haremos desde el primero de enero junto a toda la ciudadanía. Estas son nuestras propuestas fundamentales, lo que necesita Medellín y de ahí en adelante seguiremos soñando en grande y conectando la ciudad internamente con el mundo. Tu voto sí hace la diferencia. Este 29 de octubre, vota creemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!